Se llama La Cumbia Bailamos Cuando quieras chiquito De Las Castañuelas Tema nuevo disco estreno Era La Manera Cumbia de Las Castañuelas Esta noche éxito fantasma Bailamos Cuando nena Cuando quieras chiquito Oye 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 Desde San Aparicio Y se siempre siguiendo San Borro Uy 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 La Banda Fuerza Aniversario Música Uy 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 El Parral Rojo Copia Música El Maldito Barrio Cholote 167 Para Osa Evelin Chiri Torti Piqui Borrego Evelin Chiri Tornal Evelin Chiri Tornal Todos los Limpias Para Brisas De Las Cuarenta Pácaras Chemos Propandas La Banda De Las Seis La Banda De Las Seis 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 Para El Mundo César Juárez Mi Gran Amor Claudia Torres Siempre faltaba sonido rico, gracias, mi compadre Vidali Loda Somoriliana Copper Killer Radio, California Chango Yen, Bebesaurio Siempre siguiendo las huellas Desmandaba malditos, fuimos locos Tres puntos, famoso boicano Llegó Noda La Habana R33 Y que suena la guitarra Los chupetonos ¿Dónde es Bonafá y Nueva York?